Bienvenidos a este nuevo vídeo, el día de hoy te vamos a enseñar cómo formatear un teléfono Samsung en esta ocasión lo vamos a formatear porque ya que cada vez ingresamos a las aplicaciones nos salen cerrar aplicaciones como ustedes están viendo no nos dejaría ingresar a ninguna aplicación nos sale de acá información de aplicaciones cerrar aplicaciones entonces para ello vamos fácilmente vamos a formatearlo para así restablecer de fábrica nuestro teléfono como ustedes verán acá tenemos este teléfono que sería un Samsung así que hoy te vamos a lo que sería formatear lo primero que vamos a hacer es apagar el teléfono una vez apagado el teléfono para ello vamos a lo que sería seleccionar el volumen la tecla de volumen arriba y el botón power hacemos clic una vez nuestro teléfono vibre vamos a soltarlo y para ello nos va a salir este menú de acá y para manejarlo para ello vamos a usar la tecla de bajar y subir volumen y el botón power una vez hecho esto para ello vamos a ir a la parte de donde dice wide data factory reset haces clic para ello vamos a darle clic con el botón power hacemos clic y luego vamos a donde dice factory data reset damos clic nuevamente en el botón power hacemos clic y como ustedes están viendo acá se nos está reseteando el teléfono una vez hecho esto para ello vamos a darle nuevamente clic en la primera opción que sería revoque system haces clic acá esperamos por un momento y el teléfono como ustedes están viendo se nos ha formateado correctamente así de fácil puedes formatear un teléfono samsung espero que este vídeo les haya servido no olviden suscribirse